En el área de salud de Pérez Celedón, definen como exitosa la semana de vacunación que comenzó el lunes pasado con la apertura de grandes vacunatorios en Palmares, General Viejo y Cajón, además del polideportivo en San Isidro del General. Muy intensa en cuanto a vacunación, nosotros tratamos de avanzar en todo lo que hemos podido, tuvimos el gran apoyo de Cotobrus también para poder avanzar, entonces tuvimos bastante vacunación durante esta semana, al ya ir abordando el grupo de 58 años y más, nos hemos ido abriendo también al grupo de 40 a 57 años, que es muy importante, que es de crónicos, que son con ciertas patologías que los pacientes inicialmente vamos llamando, al haber ausente, pues nos da oportunidad de vacunar a algunos otros. En el área de salud de Pérez Celedón, destacaron la importancia de contar con estructuras amplias para desarrollar los procesos de vacunación. El hecho de estar en lugares amplios nos permite, pues aún más tener, cumplir más con la normativa, verdad, del distanciamiento social, podemos tener más equipos vacunadores y eso hace que avancemos en vacunación en Pérez Celedón, en donde, pues es una prioridad, es una prioridad ante la emergencia epidemiológica que estamos viviendo, verdad, porque para nadie es un secreto el problema del hospital, que está bastante lleno con casos de COVID. La doctora Teresa Prado fue clara que la vacuna es muy importante, pero nunca se debe bajar la guardia ni descuidar las medidas preventivas. Pero la gente, mucha gente que ya está vacunada cree que ya puede usar, dar sin mascarilla, que ya puede disminuir protocolo, no es cierto. Entonces hemos avanzado importantemente, nosotros en el área de salud estamos aplicando alrededor de 6 mil vacunas por semana, pero la gente tiene que seguir manteniendo el distanciamiento social, todas las medidas de lavado de manos y la mascarilla que es indispensable para evitar el contagio. Esta semana continúa la vacunación en Pérez Celedón para mayores de 58 años y de 40 a 57 años con factores de riesgo.